Esto se puede decir salvo que, como toda progresión numérica, sólo puede tender a lo indefinido. Por lo tanto, la locura de la doctrina luciferina del establishment no sólo acaba con la cualidad humana, sino que con una certeza matemática difícil de digerir, ella parecería no tener fin. Pero vamos a evitar asomarnos a tan horripilante abismo. Vamos a circunscribir nuestro interés a aquello que amenaza inmediatamente a nuestras vidas, es decir, las usodichas medidas que se toman contra la humanidad. Los seres humanos tiemblan de miedo, temblor perfectamente comprensible, cuando el establishment habla de problemas, la crisis económica, un conflicto bélico, la epidemia de turno o lo que sea. El temblor se convierte en terror cuando el mismo establishment responde a ese problema con una solución en forma de medidas. En ese proceso, la única variación se limita al dominio estadístico, por ejemplo, el paro ha bajado 2% y ya hay 300.000 parados menos, se han vacunado a 200.000 personas, el ejército domina el 70% del país ocupado, por supuesto, estas medidas se traducen en vivencias reales que son sufridas por seres humanos vivos. Por cierto, muchos de esos seres vivos no sólo no identificarán el problema que el establishment anteriormente había presentado, sino que muchos dudarán con muchísima razón, que ese problema exista en. 82. Realidad. Así, el establishment ejerce sus políticas militares, por ejemplo, invadir un país o masacrar a un pueblo, políticas económicas, cobrar un impuesto nuevo o sanear a las entidades bancarias que han creado una crisis económica, políticas medioambientales, ocupar una región para protegerla o prohibir la pesca tradicional, políticas sanitarias, legalizar o ilegalizar una droga, vacunar en masa a la población, el poder ejerce sus políticas con el pretexto que ya hemos visto como centro de la doctrina luciferina, la mentira. ¿Qué mentira concreta es en este caso? Una bien identificable y denunciable, las políticas dicen dar soluciones a problemas humanos cuando en verdad, están ahogando al hombre moderno en su único y gravísimo problema, la deshumanización. Las aplicaciones de las políticas van acotando al hombre en límites que no le son propios, ofreciendo para sus presuntos problemas, soluciones que generan innumerables conflictos y desarmonías. Esa es la función de la política moderna, y teniendo en cuenta esto, a través de que legitimación se permite la aplicación de semejantes monstruosidades. A través de una definición de sinvergüencería, se utiliza otro número estadístico expresado esta vez como aceptación parcial de la masa registrada como participantes electorales, es decir, lo que vulgarmente se llama democracia. El hombre reducido a su valor como ente numérico vota en un proceso que justifica la actividad de aquel sujeto que organizó dicho proceso. Se puede imaginar una locura tan absurda y destructiva como la que actualmente gobierna el mundo de los hombres. La población expresada como número tiene un problema como número, que es solucionado a través de un número justificado por el mismo número que expresa la población. Ya veremos con más detalle la estructura dualista de la democracia en otros trabajos futuros. Sin embargo, no es necesario ir más allá para comprobar que la democracia esa vaca sagrada de la modernidad que se venera con una ciega apología fundamentalista no es más que la expresión política de una misma mentira. Esa expresión servirá a su vez como pretexto para invadir países, proclamar guerras, torturar presos, masacrar a gente inocente. Defender la democracia suele ser, está siendo en estos mismos momentos que escribimos, el pretexto eufemístico para atacarla. 83. Vida del ser humano. Basta que el lector eche un vistazo a cualquier periódico oficial para comprobar esta máxima moderna. Mientras estas mentiras se van intercambiando, ayer la independencia, hoy la democracia, mañana el medio ambiente, el ser humano en su camino hacia su límite inferior, se irá cargando con más y más estructuras intrusas que lo condicionarán muchísimo más allá de su condición natural, la propia condición humana. Esta desvinculación entre la naturaleza y las estructuras que el establishment crea en contra del ser humano, tienen como modelo ejemplar uno de los estudios científicos preferidos de la doctrina luciferina, la economía. Según la autoridad máxima de la lengua que aquí manejamos la economía sería la ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales mediante el empleo de bienes escasos. Resulta revelador que sea explícitamente la escasez con lo que se define la economía, y no podemos evitar preguntar a los honorables académicos si la economía como ciencia dejaría de tener validez si se demostrara que los bienes son abundantes y no escasos. Existe una vieja y grave desactualización no sólo en los diccionarios, sino también en la noción general del término economía. Otra definición reveladora sería la clásica que ofreció Friedrich Engels, Economía es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la distribución y la circulación de los recursos naturales. Esta definición es a la que se adhiere la gran mayoría que piensa que existe una correspondencia entre la economía y los recursos materiales que la naturaleza ofrece. Para esa mayoría, informamos muy tarde, a nuestro parecer, que actualmente no existe esa correspondencia de ninguna de las maneras. Esa economía como ciencia es una patraña ya desde su misma definición. No son los recursos naturales, ni los bienes materiales, ni las necesidades humanas, los objetos de esa economía. Lo que la economía estudia eso sí, son las leyes que rigen la producción, la distribución y la circulación del dinero. ¿Y qué es eso del dinero? ¿Cuál es la expresión de la economía? Adivina el lector que puede ser la base de la ciencia social moderna más importante. En efecto, una cantidad, una ley matemática, un valor. 84. Numérico despojado de cualquier correspondencia con algo verdadero. El dinero resulta ser la unidad artificial y arbitraria en la que se basa un sistema el monetario, el cual no expresaría más que una cantidad vacía de valor cualitativo. Es cierto que en un pasado relativamente reciente, la moneda poseía un valor dado por una riqueza natural, generalmente el oro o la plata. Esa correspondencia es la que daría algún sentido a una definición como la de Engels, que hoy en día y desde ya hace un tiempo, está completamente obsoleta. El patrón oro de la moneda se fue desintegrando paulatinamente a medida que los grupos bancarios europeos fueron ganando poder suficiente para establecer el sistema monetario tal y como ahora lo conocemos. Pero, ¿se conoce verdaderamente ese sistema? Si no es el oro, la plata, u otra riqueza natural, que da valor al dinero. Una mentira. De nuevo, una ciencia moderna, en este caso, la economía, tiene como fundamento una mentira expresada numéricamente. La moneda patrón oro fue transformada estratégicamente por reservas fraccionadas, las cuales son las unidades con las que opera el sistema bancario internacional. En otras palabras, esa nueva moneda no resulta ser una moneda física, sino una especie de contrato que establecen los estados con las instituciones bancarias internacionales. ¿En qué consiste ese contrato? Los bancos crean el dinero y se lo venden a los estados a cambio de más dinero. Contradictorio. Lo es, pero también resulta ser un timo rentable para que los grupos financieros aseguren su hegemonía. Se puede resumir así, el dinero es creado por los bancos sin correspondencia con riqueza material alguna, el dinero es utilizado por los estados a cambio de una deuda aplicada con interés, el nuevo dinero creado adquiere valor con el viejo dinero ya existente que deberá forzosamente someterse a inflación, la población hace frente al pago de esa deuda trabajando en las corporaciones que ellas sí, explotarán los recursos naturales sin que éstos intervengan en la creación monetaria. El resultado de todo esto es que mientras la deuda, la inflación y la esclavitud humana quedan garantizadas indefinidamente, todas las riquezas se van concentrando en el reducidísimo círculo que ha planeado esta estafa, es decir, los grupos financieros internacionales. Estos grupos proyectan a su vez el mundo corporativista que a su 85. Beth dan sentido y razón de ser a la clase política que se encargará de aprobar leyes, declarar guerras, y en definitiva, tomar las medidas que dan perpetuación al establishment. Por su parte, fuera de este monstruoso trinomio, la población se verá así forzada a trabajar para sobrevivir en un mundo en el que, con una certeza matemática, no tendrá ningún futuro. La deuda cada vez será mayor, la inflación cada vez será más necesaria, y la concentración de riqueza será cada día más obscena. Para desviar la atención de esta inexorable tendencia suicida, a la población se le ofrecerá la ilusión de la posibilidad de acceder a la infrahumana élite que da cuerpo al establishment. ¿Con qué se engaña a la gente en la trampa del dinero? Con más dinero. La posibilidad de un poder adquisitivo hace que la población firme el contrato con el sistema monetario sin saber que está ante su sentencia de muerte, agónica, dolorosa y prolongada. Con miras a este engaño, se adoctrinará a la población en la competitividad, la cual tal y como dijo el infame Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones, crea un incentivo para que la gente persevere. Y así, perseverando, perseverando y perseverando, en la búsqueda de una cantidad sin ningún tipo de valor verdadero, el dinero, el ser humano se va hundiendo en la infrahumanidad que, al fin y al cabo, es el objetivo de toda esta trama. Sin embargo, tanto la economía como también la política, la tecnocracia colectivista apoyada en la ciencia moderna no resultan sino retoños circunstanciales de una causa de calado inimaginable hundido en la ciénaga de la inversión del principio metafísico, la doctrina luciferina que aquí señalamos. En otras palabras, podríamos desentrañar cada una de esas estructuras y exponer la esquizofrenia que les da fundamento, sus contradicciones, sus imposturas, sus términos de dobles y opuestos significados, y, sin embargo, sólo estaríamos arañando con suavidad los efectos superficiales de un error mucho más arraigado de lo que podría parecer a simple vista. Destruir lógicamente los fundamentos de la ciencia moderna, de la democracia, o de la economía, resulta fácil e imposible al mismo tiempo, pues todas esas expresiones carecen de fundamento lógico que poder destruir. La presencia de esas estructuras no se debe a su coherencia o a 86. Su sentido lógico, y si un individuo las desmonta dialécticamente comprobará que esas estructuras parásitas seguirán estando ahí, quizá con más fuerza. El hombre moderno puede identificar con cierta facilidad los síntomas de la enfermedad de sus instituciones, y esto le puede ofrecer una ilusión de conciencia sobre el error luciferino que se intenta exponer aquí, y el lector ya habrá comprobado que en este caso, el intento sólo podrá quedarse en eso mismo. Algunos modernos identifican los síntomas de la enfermedad, y creen así, dar un diagnóstico de la enfermedad, incluso pueden creer que la han curado. Con otras palabras más gráficas, existen individuos que tienen la nariz llena de mocos, un día, dicen repetidas veces, tengo mocos. Tengo mocos. Tengo mocos, estudian los mocos, los diseccionan, los analizan y siguen sin tener ni idea de que están con gripe. Existen numerosos libros, documentales, páginas web. Algunos de ellos interesantísimos, sin duda, que ofrecen información sobre los síntomas de la doctrina luciferina, el sistema monetario, la centralización del poder, la fuerza militar única, el gobierno mundial. No quiere decir que estos medios sean dañinos en sí mismos, como este libro tampoco lo sería al mismo nivel que con aquellos comparte. Sin embargo, desde la perspectiva de confusión entre la causa y las múltiples consecuencias, pueden resultar de suma utilidad para la doctrina que parecen combatir. De la misma manera y sin ninguna ingenuidad en ese sentido, no dudamos que esa utilidad sea una posibilidad para ciertas lecturas de este libro. Pero no vamos a hacer aquí ni en ningún otro lugar, una crítica al pensamiento crítico, que siempre resultaría estéril, inoportuna y condenada a la redundancia. Además, respetamos en cualquier caso el criterio del lector, será él y su discernimiento quienes podrán dar alguna validez a cualquier tipo de información que en el mejor de los casos, sólo puede ejercer de soporte para un trabajo que no le corresponde a estos escritos. En cualquier caso, con esa intención proclamada de querer abordar la causa de nuestro objeto en este caso, la doctrina luciferina, vamos a ofrecer algunas. 87. Generalidades sobre lo que a nuestro parecer, sería la articulación más cercana a su causa, la inversión del principio metafísico. Dicha inversión fue explicada brevísimamente al comienzo del capítulo, y en resumidas cuentas, la expresamos como la sustitución de la verdad por una mentira. Tradicionalmente, la expresión y transmisión de la verdad ha sido, y siempre será, la función del símbolo, en su sentido primordial. Por lo tanto, la raíz maloliente de la doctrina luciferina se podrá identificar de algún modo a la inversión simbólica, que aquí expondremos bajo la síntesis más comprensible que podemos concebir. La inversión simbólica. Al hablar de esta cuestión, resulta necesario precisar qué es un símbolo, pues el estado de salud de dicho término resulta penoso en extremo. El símbolo es el soporte de expresión del principio metafísico. La metafísica resulta ser el dominio tal y como indica la misma palabra, más allá, más allá de la física, por lo tanto, más allá del dualismo de toda manifestación cósmica, más allá de las coordenadas del espacio y el tiempo, más allá de cualquier accidente substancial. Dicha metafísica se desarrolla a través de unos principios que darían lugar al proceso cosmológico, es decir, el paso de la metafísica a la física. Para referirse a esos principios desde nuestra condición existencial, la humana, nos tenemos que apoyar necesariamente en los símbolos, es decir, soportes físicos que expresan lo metafísico. Por lo tanto, el símbolo sería el soporte de conocimiento metafísico, pero no es sí mismo y por sí solo, sino a través de un componente teleológico inherente al símbolo, un circuito de transmisión con lo cualitativo, una unión gnoseológica entre el símbolo y el principio simbolizado. Sin embargo, el símbolo, al tener un componente formal, está circunscrito a las leyes de la manifestación cósmica, es decir, estaría sujeto a la decadencia. En otras palabras, el símbolo va a sufrir una degeneración, y dicha degeneración es la causa de la ya citada pésima salud del lenguaje simbólico actual. Pero. 88. Infelizmente, eso no se queda ahí, en una devaluación llamémosle, natural, el último estadio de esa degeneración no sería tanto el vacío de contenido simbólico, sino una inversión simbólica total, en la que se apoya la doctrina luciferina que aquí nos ocupa. La inversión simbólica fija el aspecto nefasto del símbolo, lo reduce a su utilitarismo ególatra, y frena en apariencia indefinida, el proceso de restauración simbólica que daría pie al ciclo siguiente. En otras palabras, la inversión simbólica no solo daría al símbolo una validez subversiva, sino que dicha validez paródica y grotesca, impediría que el proceso natural cósmico siga su curso. Es decir, con todo rigor, la inversión simbólica sería en sí misma la contranatura, expresada no tanto como un movimiento sino como un estancamiento. Se trata por tanto, de una subversión del orden natural, y como el orden natural resulta ser el único orden verdadero, pues fuera de ese orden, solo habría caos, la inversión simbólica generará una especie de ilusión de orden, un nuevo orden, el nuevo orden mundial. Para comprender mínimamente estas cuestiones, las cuales son mucho más complejas de lo que al leer esta humilde síntesis podría parecer, no resulta vano dar a conocer los cuatro estadios de esa degeneración simbólica. Identificaremos el cuarto y último estadio como la inversión simbólica propiamente dicha. El lector encontrará cierta correspondencia entre este proceso degenerativo del símbolo, y aquel proceso que se vio en el segundo capítulo refiriéndose al cuerpo del ser humano. No se trata de una coincidencia, el cuerpo humano sería, desde una perspectiva primordial, el símbolo de su cualidad, de su principio inteligible, de su nombre en cuanto humano. Tampoco es coincidencia que sean cuatro los estadios de dicho proceso, pues se muestran como cuatro las fases de una manifestación cósmica, tal y como indican numerosas, por no decir, todas, las expresiones tradicionales. Todas esas indicaciones son señaladas aquí para guiar al lector en una serie de asombrosas correspondencias entre él y el cosmos, entre su dominio particular y el dominio general, entre la manifestación individual y la manifestación universal expresada aquí a través del proceso degenerativo del símbolo. 89. El símbolo primordial, desde una perspectiva primordial, el símbolo expresa ya lo dijimos, el principio metafísico, el cual no estaría sujeto a contingencias existenciales de ningún tipo. Así, el símbolo no necesita ser interpretado, pues tan sólo puede ser contemplado directamente en un continuo meditativo. Por lo tanto, la función del símbolo no es sino la unión entre el conocedor y lo conocido, es decir, la expresión pura del conocimiento. Esa es la verdadera naturaleza del símbolo, y si éste parece tener otra, como en el momento actual, se debe nuestra ilusoria percepción del proceso de manifestación de su forma. Esta ruptura del estado primordial simbólico da lugar al siguiente estadio. El símbolo como unión de complementarios, si desde una perspectiva primordial, el símbolo expresa una unión, la ruptura de este estado supone una división en dos principios que necesariamente serán complementarios. A través de los complementarios, el símbolo puede ser restaurado en su unidad primordial. Destacar aquí que, aún rota la integridad del símbolo, siempre quedaría abierta la posibilidad de restauración a través de la integración complementaria. A efectos prácticos, el símbolo ya se expresa bajo una forma interpretable, dicha interpretación ya supone una polaridad, complementaria, pero polaridad a fin de cuentas. Como ejemplo paradigmático de este estadio simbólico siempre resulta válido recordar el yin-yang de la tradición extremo-oriental o el aranarisbara de la tradición india. Esta polaridad complementaria degenerará como dualismo en el siguiente apartado. El símbolo como par de opuestos, la polaridad primordial de principios complementarios degenera en un dualismo de opuestos. El símbolo pasa a tener dos interpretaciones en apariencia irreconciliables, una benéfica y la otra maléfica. El símbolo pierde su lustre como unidad, y se desparrama en la multiplicidad simbólica que ahora sí, será interpretada como buena o mala. Ese dualismo como interpretación simbólica puede tener el maniqueísmo de la tradición iranía como ejemplo comprensible para el lector, así como hay un. 90. Príncipe de luz habrá un príncipe de las tinieblas. Por primera vez, el símbolo queda expuesto a una interpretación moral. La esfera de la intelectualidad pura que le era propia al símbolo queda contaminada con el sentimentalismo siempre expresada en dualismos morales. Esos dualismos se van acrecentando más y más, hasta que el símbolo colapsa en la propia inversión simbólica, último estadio del proceso de manifestación del símbolo, causa contraintelectual de la doctrina luciferina, y estadio que más interesa a este capítulo. La inversión simbólica, al de generar el símbolo hasta su extremo, su forma va a presentarse como lo esencial. Sin embargo, la forma completamente vacía de contenido no puede presentarse, pues se trataría de una imposibilidad, por lo tanto, la forma adquiere el contenido paródico y utilitarista extraído de la interpretación más nefasta de una dualidad de significados cualquiera. Así, en la inversión, el símbolo es ante todo, una forma que sigue teniendo existencia porque sirve de pretexto para una actividad ególatra que buscaría un fin. Se trataría de una subversión de la función simbólica, y ella misma sería una barrera de contención que frena el flujo natural de la manifestación del símbolo. Gracias a la inversión simbólica, ya no sólo se ignora el contenido verdadero del símbolo, sino que se interpretan las formas simbólicas erróneamente, a través del fin al cual sirven. La transmisión de conocimiento queda así completamente destrozada. Esta inversión simbólica al servicio de alguien o algo, es la base gnoseológica, sería mejor decir agnoseológica, de la doctrina luciferina que aquí estamos tratando, y sus implicaciones resultan incontables. Una vez más, es la multiplicidad lo que caracteriza a una aplicación luciferina, y la cantidad de inversiones simbólicas en el mundo moderno resulta inmensa. No creemos que sea posible realizar un estudio mínimamente completo en ese sentido, ya que todos los movimientos modernos que colaboran, cada uno a su modo, en la implantación del nuevo orden mundial, se apoyan en la inversión simbólica. Aquí pondremos sólo algunos pocos ejemplos grotescamente explícitos. Existen ejemplos así en ideologías políticas modernas, como el nazismo que adoptó la 91. Esbástica india, o como el socialismo que adoptó la rosa roja. Existen estados que adoptaron como emblema el águila como el gobierno federal norteamericano, el león como el inglés, cuando hubo leones en Inglaterra, o el gallo como la nación francesa. Existen corporaciones que adoptaron la concha de siete líneas como Shell, o la estrella de cinco puntas como Texaco. También fue adoptado el pentagrama por fuerzas militares, el pentágono estadounidense o la estrella del ejército rojo soviético. La inversión simbólica llega a extremos de ironía diabólica como la cadena de comida basura McDonald's que utiliza como símbolo una M en forma del ideograma sánscrito LAM, sílaba raíz, en sánscrito, vija mantra, asociada al aroma, al buen olor, y a la salud y la prosperidad material. La corporación farmacéutica Bayer usará una cruz latina, el monstruo automovilístico BMW se apoyará en el cuaternario coloreado 2 a 2, el banco británico Joids tomará el caballo negro, y la multinacional de cafeterías basura Starbucks utilizará una deidad femenina acuática, cuyo diseño original se puede encontrar en la tienda situada precisamente en el pique market en Seattle. La lista de formas simbólicas devaluadas e invertidas al servicio del establishment, sería un trabajo para el que reconocemos no tener paciencia ni tiempo, además de carecer de interés en sí mismo. Solo decir que como se ve, en el extremo cuantitativo de la degeneración del símbolo, estaría el logotipo. Basta que el lector eche un vistazo a su alrededor para comprobar que el mundo moderno está repleto de esta contaminación visual que afea nuestro día a día en el sentido más profundo de la palabra fealdad. Al no poder ni pretender abordar todos, preferiremos abordar una inversión simbólica que supone ser muy importante en la actualidad, en el sexto capítulo se detallará la inversión simbólica que dio a luz a la madre naturaleza del ambientalismo. Las implicaciones de las inversiones simbólicas son muchísimos más graves y serias que una mera cuestión de imagen, tal y como pueden pensar algunos lectores creyendo que un emblema, un icono o un logotipo solo es la imagen de una institución, corporación o estado. El contenido que se esconde bajo la apariencia iconográfica puede parecer inofensiva a ojos del hombre moderno, y. 92. Es precisamente esa apariencia inofensiva lo que convierte a la inversión simbólica en el estancamiento contra natura que permite la presentación de la doctrina luciferina a la que ya se está adhiriendo el ser humano actual, el nuevo humano, el infrahumano. Como se verá, pocas cuestiones inofensivas se encontrarán en estas materias. Así, de todo lo visto en el capítulo, se puede extraer la conclusión de que la inversión simbólica no solo anuncia la doctrina luciferina, sino que amenaza con destruir completamente cualquier forma de intelectualidad, de conocimiento, de humanidad. El lector puede meditar profundamente en esta tesis, y cuestionarla en su día a día con cautela y atención. Solo a través de ese trabajo, los contenidos que aquí se han expuesto resultarán de provecho. Quizás el lector se puede preguntar si la presentación de la doctrina luciferina ya fue completada, ya se ha culminado, ya ha triunfado totalmente. Sin ingenuidad ni entusiasmo esperanzador, nosotros pensamos que no, su interés por esta lectura y nuestra intención de seguir escribiendo, así lo demuestran. Mientras se resiste en los reductos de humanidad, el establishment va a seguir presionando para que la infrahumanidad sea un aconditio sine qua non de la supervivencia. La doctrina luciferina se presentará cada vez más como un chantaje a cambio de seguir viviendo. Tal y como dijo literalmente el teófoso, filósofo neoespiritualista y funcionario de la ONU, David Spangler cuando era director de Planetary Initiative, no one will entertain you world order un lese or se will make a pledget o worship lucifer. No one will entertain you age un lese will take a luciferian initiation. Ante estas declaraciones, todo lo que diremos es que aún existen algunos seres humanos lejos de ese orden, fuera de esa era, resistentes a esa imposición. Hacia ellos, está dirigido este escrito. 93. CAP 5, el movimiento ambientalista, y la destrucción del continente africano. Avisamos de antemano que la lectura de este capítulo generará en muchas personas resistencias de pensamiento, rechazos mentales, incredulidades. Estas reacciones resultan inevitables cuando se aborda el aspecto del dogma mejor blindado del nuevo orden mundial, el ambientalismo. No utilizamos la palabra dogma gratuitamente, la estructura de la doctrina ambientalista, o como se le llama actualmente, la conciencia ecológica, tiene importantes puntos en común con la creencia religiosa. Algunos lugares comunes entre la una y la otra serían una moral basada en los preceptos revelados por una clase sacerdotal, en este caso, la casta sacerdotal estaría representada por parte de la comunidad científica, la culpabilización indio y yo tempore del hombre como ser vivo, el pecado original del hombre moderno sería vivir, comer y respirar, y por lo tanto, deteriorar el medio ambiente, y la única redención posible será tras la obediencia ciega a los códigos de conducta impuestos por las autoridades que han anunciado el castigo del infierno medioambiental. Estos paralelismos entre el movimiento ambientalista y la religión política no resultan coincidencias, ambos resultan ser instrumentos de control de la población en manos de una misma élite gobernante. No nos tiembla la voz al afirmar esto, y esta seguridad se entenderá con la lectura de este capítulo. Ni tenemos autoridad ni vamos a polemizar sobre cuáles problemas medioambientales son reales, muchos, y cuáles son burdas mentiras, también otros cuantos. Lo que aquí nos ocupa es tomar conciencia de que todos ellos son piezas de la dialéctica hegeliana que permite ofrecer la solución al mismo sujeto que crea el problema. Un mismo sistema político y económico se manifiesta como insostenible, y en vez de cuestionar el sistema en sí mismo, se desarrolla toda una ciencia para prolongar esa insostenibilidad manteniendo el objetivo único de dicho sistema, el crecimiento económico constante. Este dubletín coruelliano es lo que se ha dado en llamar crecimiento sostenible. Y con esa esquizofrenia de. 94. Pensamiento, toda una generación ha sido adoctrinada en la llamada conciencia ecológica sin poder cuestionarse ni el origen ni el trasfondo de dicha conciencia. Así, a finales de la primera década del siglo XXI, el ambientalismo es una yedra de tantas cabezas, que resulta arriesgado escribir un capítulo como este, y aún más arriesgado, leerlo. Por ello, nos centraremos en dar una rigurosa síntesis de sus orígenes, y después introducir a una de sus horrendas máscaras. Para empezar, queremos subrayar que no vamos a atacar aquí a las personas comunes particulares involucradas en asuntos medioambientales. Nos consta que en ellas nada hay de malvado. De la misma manera, tampoco creemos que en ellas tenga que haber algo de bondadoso, simplemente son seres humanos que se están ganando la vida dentro de un sistema que exige sumisión de pensamiento y acatamiento ciego a la tiranía científica. El ambientalismo generó una serie de estudios, profesiones, trabajos, docencias, funcionariado y voluntariado que no está entre nuestros objetivos atacar siempre y cuando repriman su proselitismo, asuman su origen, y reconozcan el interés al que sirven. Nos parece legítimo que las personas se busquen la vida, y fuera de esta ansia de prosperidad individual de unos, y fuera de la candidez de criterio de otros, la preocupación medioambiental se reduce a un natural deseo que compartimos todos, vivir en un entorno habitable. Sin embargo, este deseo natural del ser humano, hace tiempo que está manipulado e institucionalizado por un movimiento. Si formamos parte de un movimiento y no sabemos quién nos mueve, hay dos posibilidades, o nos mueve la inercia, o nos mueve alguien que quiere que no sepamos quién es. El siguiente apartado dará algunos datos al respecto. El origen del movimiento ambientalista. Ya señalamos en el capítulo 3 la vergonzosa dispersión de la comunidad científica vinculada al nazismo tras la Segunda Guerra Mundial. Resulta importante insistir en este punto para comprender lo que vendrá después, en una guerra mundial, o a fin de cuentas, europea, fue necesario dividirlas. 95. Fuerzas destructivas en dos bloques que dieran pie a una contienda de semejantes proporciones. Al finalizar la guerra con la victoria de uno de los bloques, el bloque perdedor tuvo que ejercer de chivo expiatorio del vergonzoso y obvio resultado de la guerra, la devastación de Europa como nunca antes conocida. La lectura histórica oficial de una guerra siempre es la misma, y la Segunda Guerra Mundial no fue una excepción, los ganadores de la guerra, en este caso, los aliados, vencieron heroicamente y salvaron al mundo de la amenaza de una fuerza malvada, en este caso, el nazismo. Sin embargo, ambos, aliados y nazis, practicaron genocidio, los dos bandos, aliados y nazis, desarrollaron planes de eugenesia, sendos contendientes, aliados y nazis, masacraron y bombardearon civiles brutalmente, experimentaron con nuevas armas, desarrollaron planes de destrucción masiva. Ambos hicieron lo mismo porque ambos eran una misma fuerza polarizada, la locura elitista europea usando la nueva tecnología desarrollada por una comunidad científica que trabaja indiscriminadamente con un bando y con el otro. Así, resulta fácil de entender que antes y después de los teatrales juicios de Nuremberg en 1945, numerosos científicos del Tercer Reich, investigadores militares y altos oficiales nazis fueron exiliados a Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile y otros, con cambio de nombre y pasaporte suizo o del Vaticano. Si esto ocurrió con los artífices científicos y materiales del nazismo, que ocurrió con las casas reales, la nobleza europea filonazi y los grupos financieros que apoyaron, sufragaron e hicieron posible el nazismo. No ocurrió nada, permanecen hasta hoy en sus casas, y actualmente asisten a fiestas de la jet set y reciben el cariño de sus súbditos. Simplemente, algunos cambiaron su nombre, otros se vincularon con nobleza de países aliados, y otros se lanzaron a nuevas aventuras políticas. Este es el contexto previo que debemos conocer para acercarnos a la siguiente figura. El primero conde y después príncipe Bernard de Lippe Westerfeld, nace como alemán en Gena en 1911, recibiendo la clásica formación elitista de nobleza europea. Nacido y educado para establecer lazos sanguíneos con la Casa de Oranje, a Bernard se le permite mostrar públicamente su filiación juvenil nazi. 96. Entre otras Ansdap. A fin de cuentas, toda la Casa Lippe Westerfeld era filonazi, su hermano Aswin era un alto cargo en las SS, así como todas las líneas secundarias de la familia. Bernard llega a introducirse en Reuters SS, y trabaja activamente en IG Farben, gigante químico alemán involucrado en la industria bélica, se hablará de ellos en el capítulo 10. Cumpliendo con su noble deber, Bernard se casa con la princesa Juliana de Holanda, y justo al comenzar la guerra, se exilia en Inglaterra bajo protección del brazo británico del mismo linaje, los Windsor. Allí, continúa su formación militar de élite, se introduce en los servicios de inteligencia británicos, y establece relación con quien va a ser su compañero de proyectos futuros, Philippe Mombat-Ten, el futuro duque de Edimburgo y consorte de Elisabeth II. Tras la guerra, regresa a Holanda con la fachada de héroe de guerra, y es nombrado comandante de las Fuerzas Armadas Holandesas. En 1954, el príncipe Bernard funda el grupo secreto Bilderberg, secreto, por entonces, y en 1961 con la colaboración de algunos invitados Bilderberg, entre ellos, el príncipe Philippe, funda el Fondo Mundial Vida Salvaje, renombrado después con las siglas WWF. Así, el príncipe Bernard de Lippe Westerfeld, brazo holandés de la nobleza negra europea, experimentado asesino de guerra, y miembro de fuerzas militares de élite, nazis primero, inglesas y holandesas después, funda la primera institución ambientalista con la ayuda de presencia de instituciones de la corona británica, servicios de inteligencia europeos, y grandes corporaciones ligadas a la industria bélica. Resulta constatado que el movimiento ambientalista comienza ahí, pero ¿con qué objetivo? Basta echar un vistazo a la posterior lista de miembros electos del WWF, el llamado Club 1001, para señalar los tres lugares comunes de su membresía, nobleza europea, servicios de inteligencia y grandes grupos corporativos, principalmente, bancarios, armamentísticos y químicos. Algunos de estos distinguidos amantes de la naturaleza son, el propio príncipe Philip, duque de Edimburgo, supremo representante masculino de la casa Windsor, capitán general de la marina británica. Aficionado no sólo a despedazar zorros con sus perros en su reino, sino aficionado también a la caza furtiva de elefantes y otros animales en India y Nepal, tal y como registró John Philipson, Conrad. 97. Black, miembro asiduo de Bilderberg y cabeza del imperio de más media, Ollinger, creado por su padre, el agente del Mi-5, George Black, príncipe Johannes von Turnund Taxis, aristócrata europeo bajo influencia de la esfera Rothschild, hijo de Max von Turnund Taxis, fundador de la Allgemeine SS de Hitler, Tibor Rosenbaum, agente del Mossad y dueño del BCI, Banque du Credit Internationale, basado en Ginebra, denunciado por Life como lavadora de dinero negro de diferentes mafias involucradas. En tráfico de armas y narcotráfico, Mayor Louis Mortimer Blomfield, militar miembro del Mi-6 que encabezó la operación Permindex, Sir Francis de Gingande, ex militar británico, ex cabeza de los servicios de inteligencia británicos, con título de Sir y licencia para matar expedida por su majestad la reina, don Juan Carlos de Borbón, descendiente de Felipe de Anjou, rama francesa vinculada sanguíneamente a la casa Saxe-Coburg. Recibió formación militar de élite y actualmente es capitán general del ejército español y rey de España junto a su consorte, la reina Sofía, miembro registrado de reuniones Bilderberg, Dr. Luc Hoffman, director de la Corporación Farmacéutica Hoffman Le Roche, involucrado personalmente en el desarrollo de drogas psicotrópicas y en la investigación farmacéutica-psiquiátrica, Honora London, presidente de Shell Oil hasta 1976, y después ejecutivo vitalicio de Royal Dutch Shell. Esta infame lista continúa, pero no es necesario seguir para darse cuenta de que en estos personajes el amor por la vida animal, o cualquier tipo de vida, no está entre sus prioridades. ¿Qué es lo que comparten todos estos sujetos además de un siniestro concepto de la vida animal? Todos ellos poseen, representan y defienden corporaciones involucradas en la explotación de los recursos de antiguas colonias europeas, a través de la instauración de un nuevo régimen imperial que permite el absoluto control económico de estados supuestamente soberanos. Este régimen será explicado en el segundo apartado de este capítulo, resumiendo, porque los fundadores y miembros electos del WWF son nobleza, militares y financieros relacionados con los intereses políticos y económicos de grupos de poder europeos extendidos en todo el mundo. Respuesta sencilla. 98. ¿Por qué el WWF tiene como único interés defender la política y la economía de los grupos de poder europeos extendidos en todo el mundo? Es así de simple, e incluso el nombre World Wild Life Fund no nos llevaría a engaños y con él entendemos que se trata de un fondo económico que ayuda a imponer el salvajismo en todo el mundo. Ya desde su fundación, el WWF tuvo el apoyo de instituciones de la corona británica relacionados con la política colonial. Una de esas instituciones ligada al WWF es la Sociedad Geográfica Real, la cual patrocinó las expediciones coloniales de David Livingstone, y estaba formada por miembros de la calaña del científico Sir Francis Galton, sí, sí, el padre de la eugenesia y la biometría racial que aparece en el capítulo 3. Otra institución real vinculada al WWF es la Sociedad Zoológica de Londres, fundada por el ridículo virrey de la India, Sir Stanford Raffles, y de la cual, el propio príncipe Philip fue presidente. Así, mientras estas instituciones aseguraban la presencia de fuerzas imperiales en áreas estratégicas, la población europea y estadounidense comenzó a ser adoctrinada en el ambientalismo como una doctrina salvacionista dentro del materialismo, vinculada siempre a teorías neomaltusianas y profecías catastrofistas más o menos científicas. Y así, muchos miembros del WWF y de instituciones vinculadas al ambientalismo fundaron en 1968 el elitista Club de Roma, un siniestro club privado que tiene como uno de sus objetivos trabajar para la investigación y solución de los problemas medioambientales. A través de la membresía de WWF y de dos de los fundadores del Club de Roma, Maurice Strone y Alexander King, se puede seguir el rastro de la posterior fundación de innumerables instituciones como Sierra Club, Tierra Primero, Greenpeace, Amigos de la Tierra y muchas otras. De hecho, fue Strone el director de la primera oficina del medioambiente para la ONU, y la cabeza visible de la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. Mientras tanto, durante las dos últimas décadas del siglo XX, las generaciones más jóvenes literalmente mamaron el credo ecológico sin poder cuestionarse ni el origen ni el objeto de dicho credo, como una nueva pseudo-religión de salvación. Tan profundamente se enraizaron los valores medioambientales en la población, que escandalosas noticias que delataban la actividades criminales de instituciones ambientales como el. 99. Proyecto Locke, el proyecto Stronghold y la participación del WWF en el tráfico de marfil, denunciado por el periodista Kevin Dowling, pasaron desapercibidas. Tampoco se dio ninguna voz de alarma al comprobar que cuanto más se desarrollaba el movimiento ambientalista, más y más problemas medioambientales desaparecían, y que mientras políticos y hombres de Estado comenzaban a hablar de ecología y medioambiente, el deterioro ambiental seguía acelerándose sin que nada ni nadie consiguiera tan siquiera frenarlo mínimamente. Esta farsa se mantiene hasta el día de hoy a través de una enmarañada red de mentiras. Pero vamos a centrarnos aquí en uno de los aspectos del problema, quizá uno de los más importantes, la colaboración del movimiento ambientalista en la destrucción de la manifestación humana, y muy especialmente, en el continente africano. Por ello, vamos a quedarnos con el ya presentado WWF, el cual además de ser la institución fundacional del movimiento ambientalista, es la organización ecologista más presente en África, y muy especialmente, en sus reservas y parques naturales. Ofreceremos una serie de datos al respecto en el siguiente apartado. La destrucción del continente africano. Los imperios modernos europeos son la fuerza política más poderosa, salvaje y devastadora que jamás el ser humano haya conocido. La razón por la que decimos esto en presente es lo que les ha dado semejante poder, el paso de la explotación colonial mundial a un sistema de dependencia económica absoluto a través de corporaciones transnacionales que explotan los recursos y las poblaciones de las antiguas colonias. Estos imperios europeos han sabido prolongar su dominio y aumentar su poder sobre todo el mundo, con transformaciones políticas, sociales y económicas que se amoldan a la ordenación que ellos mismos van trazando a través de una agenda. El máximo exponente de 100. Estos imperios es el imperio británico, sin embargo, cuando se estudian los linajes, familias y casas que conforman estas fuerzas, se comprende que nada de esto tiene relación con pueblos, naciones o estados. Es por ello por lo que, con toda propiedad, se puede hablar de un único imperio europeo, no estrictamente localizado en Europa, con un único interés, una única fuerza, un único espíritu, la infrahumanidad. Adquirido este dominio por esta única fuerza imperial, el poder absoluto está al alcance de su mano, siempre y cuando reciban el consentimiento explícito de sus súbditos. En ese crucial momento es en el que nos encontramos hoy, abrir los ojos o vivir engañados, desmantelar la red de mentiras o agonizar en la sumisión, responder no o decir adelante, matarnos. En el caso particular de África, el proceso de parasitar y devastar el continente siguió tres etapas fácilmente distinguibles que aquí señalamos. En primer lugar, se invadió el continente y se establecieron colonias gobernadas por hombres de confianza de las diferentes coronas y repúblicas europeas. En 1885, todo el continente africano ya estaba repartido como si fuera un pastel entre los diferentes estados europeos, Reino Unido, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, España, Portugal, Italia, a finales del siglo XIX, el imperio inglés se mostraba como el máximo poder controlador del continente. La segunda etapa del plan imperial sobre África fue realizar la transición de un gobierno colonial a un gobierno financiero vía presidentes títeres y corruptos que inauguraban soberanías nacionales ajenas a diferencias culturales y étnicas, territorialmente delimitadas al capricho con tiralíneas. Así, por poner un ejemplo, Rhodesia, nombre puesto en honor de Cecil Rhodes, pasó a llamarse Zimbabue, se cambió el color de la piel del presidente, del blanco Ian Smith se pasó al títere negro Mugabe, y a eso le llamaron independencia. Las grandes corporaciones mineras, petroleras, químicas, farmacéuticas, testiles. Inversiones y posesiones de las mismas elites europeas ya referidas, se establecieron en estos nuevos estados gobernados por auténticos peleles sin escrúpulos que ofrecen una política fiscal a medida de los intereses europeos. Todas las corporaciones más. 101. Presentes en las explotaciones del continente africano están relacionadas directamente con las casas reales europeas y grandes grupos bancarios angloamericanos, Riotinto, número M. Rothschild, Angloamerican, Monsanto, Minorco, Devers, Icy, Unilever, Barclays, Shell, Lonro. Solo esta última, Lonro, nombre acróstico de Londres y Rhodes, posee, en el momento que escribimos el libro, 636 filiares dispersadas en todos, subrayamos, todos, los países africanos, siendo el mayor productor de comida industrializada en África, el mayor productor de tejidos, y el mayor distribuidor de vehículos. Después del control financiero, la destrucción del continente africano requiere una tercera fase. Como tercera etapa del proceso, la Fuerza Imperial Europea trabaja para hacer de África un continuo baño de sangre que garantice que jamás pueda emerger un pueblo mínimamente íntegro y sano. Los diversos pueblos africanos son continuamente machacados a través de todas las formas posibles de violencia, para mantenerlos en el trauma, la locura social y la indigencia. Algo veremos sobre este sistema en el capítulo 11, todo este infierno hace que los estados africanos dependientes financieramente y rotos socialmente, se endeuden de tal forma, que la deuda solo sea perdonada a cambio del derecho a explotación de los recursos del país. ¿Quién explota esos recursos? De nuevo las mismas corporaciones europeas ya citadas. ¿Y qué papel juega en todo esto el movimiento ambientalista? La última etapa que culmina el proceso de destrucción requiere algo para llevarse a cabo. La Fuerza Imperial aún poseyendo un control financiero absoluto, requiere una presencia logística, un control territorial, una fuerza militar en el mismo continente africano. Si oficialmente una nación extranjera no puede operar libremente dentro de un Estado soberano, se crea un organismo supranacional, la ONU, que podrá hacer y deshacer a su antojo. Si oficialmente un ejército europeo no puede tener presencia en un Estado africano independiente, se creará un ejército de cascos azules nutrido de esos mismos ejércitos europeos. Si oficialmente un organismo gubernamental europeo no puede controlar territorialmente el continente, el establishment se sacará de la. 102. manga una serie de incontables organizaciones no gubernamentales y plataformas de la ONU, UNICEF, OMS, UNESCO, que se encargarán de ello. Ahí es donde entra en acción el movimiento ambientalista, tal y como explicamos a continuación. Un 8% de todo el continente africano son parques, reservas y espacios protegidos en nombre de la conservación medioambiental. Un 8% del territorio africano supone un área de la extensión equivalente a tres penínsulas ibéricas. Este territorio nada despreciable es administrado y controlado por plataformas medioambientales de la ONU y organismos como WWF. Muchos de esos parques están ubicados en fronteras estatales y lugares geoestratégicos que interesan como plataformas de las actividades de ejércitos, guerrillas, tráfico de armas, drogas y caza furtiva. Así, a través del control estratégico de estos parques y reservas, la llamada comunidad internacional, es decir, la única fuerza imperial de la que ya hemos hablado, no solo controlan los flujos migratorios y movimientos de refugiados, sino que controlan los movimientos de las milicias que generan los periódicos conflictos bélicos tan útiles y rentables para sus intereses. Es decir, en otras palabras, los parques y reservas controlados por organismos ambientales no solo ejercen de valla para la población, que hace que las ovejas no se salgan de su rebaño, sino que también sirve para que los lobos se entrenen, se armen y se muevan a su antojo antes de atacar a sus presas. ¿Cuál es la misión ambientalista en África? El control territorial de las áreas interfronterizas más estratégicas Para ilustrar este hecho, tendríamos varios ejemplos, siendo el de Ruanda, uno de los más tristes y vergonzosos. Más del 20% de Ruanda son parques y reservas medioambientales, y gran parte de esos cotos se encuentran en la frontera con Uganda y República Democrática del Congo, el Antiguo Zaire. No vamos a introducir aquí el contexto histórico del conflicto étnico de la zona, siempre bajo gestión repugnante de las fuerzas coloniales europeas. En ese contexto de continuo conflicto, el RPF, Frente Patriótico Ruandés, se armó en Uganda e invadió Ruanda en 1990. El RPF estaba. 103. Formado por miembros del Ejército de Resistencia Nacional de Museveni en Uganda. Ambos ejércitos fueron financiados y armados por el programa IMET del Ejército Británico y Norteamericano, y todo su armamento de asalto era de fabricación israelí. Uganda era, y es aún hoy, un estado fantoche bajo control de la corona británica y los servicios de inteligencia angloamericanos. Esta invasión en 1990 llevada a cabo por el RPF se llevó a cabo por el Parque Gorilla, el Parque Acajera y el Parque Volcanes, todos ellos pasos fronterizos donde se realizaban, y realizan, programas de protección del gorila administrados por el WWF. Esa invasión sólo fue la antesala de los lamentables episodios de 1994. Mientras Ruanda estaba gobernada por el Utuav Yarimana, el ejército ruandés era armado y financiado por la inteligencia francesa, tal y como exponen Joan Casoliva y Joan Carrero en su valiente obra El África de los Grandes Lagos, mientras tanto el RPF volvía a ser armado y entrenado en Uganda por fuerzas ugandesa británico-norteamericanas. Mientras se armaban los dos bandos con fondos de ayuda internacional, tal y como expuso con coraje la británica Linda Melberu, el diplomático norteamericano Henry Kissinger visitó la zona a finales de 1993 en misión diplomática. Nadie sabe qué diablos hizo este infrahumano personaje, pero meses después de su visita, Ruanda sería escenario de los genocidios más salvajes y rápidos de los que se tienen registro. El RPF volvió a avanzar sobre Ruanda a través del Parque Natural Acajera, administrado por WWF. Las milicias Utu comenzaron a arengar a la matanza a través de la radiotelevisión libre de las mil colonias. Tras el asesinato de Av Yarimana, comenzaron las absurdas salvajadas indiscriminadas en las que la mayoría de Tutsis, pero también incontables Utu's, fueron torturados y asesinados. A tal absurdo se llegó, que tal y como testimonió Marcel Grin, las tropas Utu's Interambes y las tropas FRP Tutsis estaban mezcladas entre sí, llenas de mercenarios ugandeses a sueldo. Por supuesto, nada de lo que allí sucedió tuvo sentido, pero sí que están constatados unos datos significativos, tanto Interambes como FRP usaban las mismas armas de fuego, principalmente el rifle de asalto AC-47, tanto Interambes como FRP fueron vistos consumiendo el mismo tipo de droga, crack, sustancia imposible de conseguir en la zona a no ser. 104. Que existiera un Dealer al por mayor con contactos transnacionales, tanto Interambes como FRP se sirvieron, unos en la huida y otros en la invasión, de los parques naturales administrados por plataformas medioambientales de la ONU y el WWF. El resultado de todo esto fue el genocidio de más de 800.000 personas en poco más de tres meses, la violación sistemática de todas las mujeres Tutsis, y muchísimas Utu's, y el trauma y mutilación psíquica de toda una generación incapacitada para toda su vida y la de varias generaciones siguientes. Las sociedades europeas quedaron temporalmente conmocionadas, cuestionando la utilidad de las tropas de la ONU, y preguntándose retóricamente cómo todo eso era posible. Fue posible porque alguna fuerza lo hizo posible, y de la misma forma, la ONU no resulta inútil si se discierne para qué y para quién resulta útil. La hipocresía europea se preguntaba por qué los cascos azules no estaban cuando comenzaron las matanzas, en vez de cuestionarse por qué estaban allí los cascos azules durante todos los años anteriores a las matanzas. Las tropas de Lunamir huyeron como ratas ante un naufragio. En un conflicto en el que murieron 800.000 personas, un contingente de 2.539 soldados tuvo 10 bajas, un verdadero éxito. Actualmente, Ruanda, como todos los países de la zona, tiene presencia de tropas de la ONU. Además, Ruanda tiene hoy, ya lo tenía en 1994, un gran potencial mineral, especialmente, oro, que ya está siendo explotado por corporaciones mineras europeas, también en Tanzania, en Uganda, en Burundi. Por supuesto, la WWF continúa con sus planes de protección del gorila en los parques naturales que ya hemos nombrado, actualmente, numerosos turistas europeos visitan estos parques para fotografiar animales y tener una experiencia de naturaleza y aventura. En este capítulo hemos expuesto una breve síntesis sobre el origen del movimiento ambientalista, además de dar algunas generalidades sobre uno de los aspectos del problema que a nuestro parecer, consideramos importante, a saber, la destrucción del continente africano. Esperemos sea suficiente para inspirar en el lector una investigación crítica del movimiento ambientalista. El ambientalismo resulta ser ya se dijo al principio del capítulo, el dogma. 105. Central de la doctrina luciferina tal y como está siendo presentada en estos momentos. Sabemos que dedicarle un capítulo al ambientalismo en un libro que expone el triunfo del proyecto de la infrahumanidad resulta escaso. Sin embargo, la síntesis que este libro busca, requiere que así sea, y nosotros no podemos sino alentar al lector a una investigación personal en esta dirección. Nos adelantamos a las críticas que nos consta, recibiremos de lectores ambientalistas que dirán que atacamos al todo a través de una parte. En este artículo no hemos abordado una parte del ambientalismo, sino su origen, fundación y núcleo actual. El movimiento ambientalista total del que hablarán nuestros críticos no es el todo, sino el resto del problema que aquí exponemos. Este resto o no sabe esta información, o no quiere saber, o prefiere mantener la ingenuidad necesaria para mantener su empleo y cierta cordura. El ambientalismo es la coartada de numerosas vilezas que se han cometido, se están cometiendo y se cometerán presumiblemente en el futuro inmediato. Todo lo que el nuevo orden mundial no perpetúa a cara descubierta en nombre del dios masculino, bélico y patriarcal del poder militar, lo lleva a cabo encubriéndolo perfidamente bajo protección de una supuesta madre naturaleza. Esta madre naturaleza invocada por ambientalistas cada vez que tienen ocasión, no es sino la inversión moderna, bastarda e inframaterial de una parodia del principio femenino primordial. Alertamos de que esta desautorizada madre naturaleza se va a pronunciar y escuchar cada día con más frecuencia y bajo pretexto de los más absurdos conceptos. Esta idea moderna de naturaleza es la inversión simbólica clave para comprender y desvelar la farsa ambientalista, así como la estrecha relación de esta inversión con los eufemismos político-periodísticos de madre, tierra y mujer. De hecho, este capítulo será completado con el siguiente, que profundizará en el lenguaje simbólico inverso del que se sirve el movimiento ambientalista. A fin de cuentas, el ambientalismo, como cualquier otro movimiento moderno inventado por y para perpetuación del establishment, se sirve de la inversión del lenguaje para expresar su cobardía, su mentira, su error. 106. 107. CAP 6, la madre naturaleza ambientalista, simbolismo, inversión y parodia. Tal y como dijimos en el capítulo anterior, el movimiento ambientalista se sirve de un lenguaje simbólico que merece la pena ser abordado si queremos desentrañar mínimamente su invertida doctrina. Si en el capítulo precedente expusimos los orígenes del ambientalismo y dimos datos históricos, ahora nos acercaremos al lenguaje del que se sirve. Ya indicamos en ese mismo capítulo el carácter dogmático del ambientalismo, que aquí no vamos a volver a explicar. A ese carácter dogmático, habría que añadir su carácter claramente moderno. Así, como cualquier movimiento moderno, el ambientalismo se va a servir de símbolos que serán, o se puede decir salvo que, como toda progresión numérica, sólo puede tender a lo indefinido. Por lo tanto, la locura de la doctrina luciferina del establishment no sólo acaba con la cualidad humana, sino que con una certeza matemática difícil de digerir, ella parecería no tener fin. Pero vamos a evitar asomarnos a tan horripilante abismo. Vamos a circunscribir nuestro interés a aquello que amenaza inmediatamente a nuestras vidas, es decir, las usodichas medidas que se toman contra la humanidad. Los seres humanos tiemblan de miedo, temblor perfectamente comprensible, cuando el establishment habla de problemas, la crisis económica, un conflicto bélico, la epidemia de turno o lo que sea. El temblor se convierte en terror cuando el mismo establishment responde a ese problema con una solución en forma de medidas. En ese proceso, la única variación se limita al dominio estadístico, por ejemplo, el paro ha bajado 2% y ya hay 300.000 parados menos, se han vacunado a 200.000 personas, el ejército domina el 70% del país ocupado, por supuesto, estas medidas se traducen en vivencias reales que son sufridas por seres humanos vivos. Por cierto, muchos de esos seres vivos no sólo no identificarán el problema que el establishment anteriormente había presentado, sino que muchos dudarán con muchísima razón, que ese problema exista en. 82. Realidad. Así, el establishment ejerce sus políticas militares, por ejemplo, invadir un país o masacrar a un pueblo, políticas económicas, cobrar un impuesto nuevo o sanear a las entidades bancarias que han creado una crisis económica, políticas medioambientales, ocupar una región para protegerla o prohibir la pesca tradicional, políticas sanitarias, legalizar o ilegalizar una droga, vacunar en masa a la población, el poder ejerce sus políticas con el pretexto que ya hemos visto como centro de la doctrina luciferina, la mentira. ¿Qué mentira concreta es en este caso? Una bien identificable y denunciable, las políticas dicen dar soluciones a problemas humanos cuando en verdad, están ahogando al hombre moderno en su único y gravísimo problema, la deshumanización. Las aplicaciones de las políticas van acotando al hombre en límites que no le son propios, ofreciendo para sus presuntos problemas, soluciones que generan innumerables conflictos y desarmonías. Esa es la función de la política moderna, y teniendo en cuenta esto, a través de que legitimación se permite la aplicación de semejantes monstruosidades. A través de una definición de sinvergüencería, se utiliza los materiales que la naturaleza ofrece. Para esa mayoría, informamos muy tarde, a nuestro parecer, que actualmente no existe esa correspondencia de ninguna de las maneras. Esa economía como ciencia es una patraña ya desde su misma definición. No son los recursos naturales, ni los bienes materiales, ni las necesidades humanas, los objetos de esa economía. Lo que la economía estudia eso sí, son las leyes que rigen la producción, la distribución y la circulación del dinero. ¿Y qué es eso del dinero? ¿Cuál es la expresión de la economía? Adivina el lector que puede ser la base de la ciencia social moderna más importante. En efecto, una cantidad, una ley matemática, un valor. 84. Numérico despojado de cualquier correspondencia con algo verdadero. El dinero resulta ser la unidad artificial y arbitraria en la que se basa un sistema elmonetario, el cual no expresaría más que una cantidad vacía de valor cualitativo. Es cierto que en un pasado relativamente reciente, la moneda poseía un valor dado por una riqueza natural, generalmente el oro o la plata. Esa correspondencia es la que daría algún sentido a una definición como la de Engels, que hoy en día y desde ya hace un tiempo, está completamente obsoleta. El patrón oro de la moneda se fue desintegrando paulatinamente a medida que los grupos bancarios europeos fueron ganando poder suficiente para establecer el sistema monetario tal y como ahora lo conocemos. Pero, ¿se conoce verdaderamente ese sistema? Si no es el oro, la plata, u otra riqueza natural, que da valor al dinero. Una mentira. De nuevo, una ciencia moderna, en este caso, la economía, tiene como fundamento una mentira expresada numéricamente. La moneda patrón oro fue transformada estratégicamente por reservas fraccionadas, las cuales son las unidades con las que opera el sistema bancario internacional. En otras palabras, esa nueva moneda no resulta ser una moneda física, sino una especie de contrato que establecen los estados con las instituciones bancarias internacionales. ¿En qué consiste ese contrato? Los bancos crean el dinero y se lo venden a los estados a cambio de más dinero. Contradictorio. Lo es, pero también resulta ser un timo rentable para que los grupos financieros aseguren su hegemonía. Se puede resumir así, el dinero es creado por los bancos sin correspondencia con riqueza material alguna, el dinero es utilizado por los estados a cambio de una deuda aplicada con interés, el nuevo dinero creado adquiere valor con el viejo dinero y mente los fundamentos de la ciencia moderna, de la democracia, o de la economía, resulta fácil e imposible al mismo tiempo, pues todas esas expresiones carecen de fundamento lógico que poder destruir. La presencia de esas estructuras no se debe a su coherencia o a 86. Su sentido lógico, y si un individuo las desmonta dialécticamente comprobará que esas estructuras parásitas seguirán estando ahí, quizá con más fuerza. El hombre moderno puede identificar con cierta facilidad los síntomas de la enfermedad de sus instituciones, y esto le puede ofrecer una ilusión de conciencia sobre el error luciferino que se intenta exponer aquí, y el lector ya habrá comprobado que en este caso, el intento sólo podrá quedarse en eso mismo. Algunos modernos identifican los síntomas de la enfermedad, y creen así, dar un diagnóstico de la enfermedad, incluso pueden creer que la han curado. Con otras palabras, más gráficas, existen individuos que tienen la nariz llena de mocos, un día, dicen repetidas veces, tengo mocos. Tengo mocos. Tengo mocos, estudian los mocos, los diseccionan, los analizan y siguen sin tener ni idea de que están con gripe. Existen numerosos libros, documentales, páginas web. Algunos de ellos interesantísimos, sin duda, que ofrecen información sobre los síntomas de la doctrina luciferina, el sistema monetario, la centralización del poder, la fuerza militar única, el gobierno mundial. No quiere decir que estos medios sean dañinos en sí mismos, como este libro tampoco lo sería al mismo nivel que con aquellos comparte. Sin embargo, desde la perspectiva de confusión entre la causa y las múltiples consecuencias, pueden resultar de suma utilidad para la doctrina que parecen combatir. De la misma manera y sin ninguna ingenuidad en ese sentido, no dudamos que esa utilidad sea una posibilidad para ciertas lecturas de este libro. Pero no vamos a hacer aquí ni en ningún otro lugar, una crítica al pensamiento crítico, que siempre resultaría estéril, inoportuna y condenada a la redundancia. Además, respetamos en cualquier caso el criterio del lector, será él y su discernimiento quienes podrán dar alguna validez a cualquier tipo de información que en el mejor de los casos, sólo puede ejercer de soporte para un trabajo que no le corresponde a estos escritos. En cualquier caso, con esa intención proclamada de querer abordar la causa de nuestro objeto en este caso, la doctrina luciferina, vamos a ofrecer algunas. 87. Generalidades sobre lo que a nuestro parecer, seza otro número estadístico expresado esta vez como aceptación parcial de la masa registrada como participantes electorales, es decir, lo que vulgarmente se llama democracia. El hombre reducido a su valor como ente numérico vota en un proceso que justifica la actividad de aquel sujeto que organizó dicho proceso. Se puede imaginar una locura tan absurda y destructiva como la que actualmente gobierna el mundo de los hombres. La población expresada como número tiene un problema como número, que es solucionado a través de un número justificado por el mismo número que expresa la población. Ya veremos con más detalle la estructura dualista de la democracia en otros trabajos futuros. Sin embargo, no es necesario ir más allá para comprobar que la democracia es abaca sagrada de la modernidad que se venera con una ciega apología fundamentalista no es más que la expresión política de una misma mentira. Esa expresión servirá a su vez como pretexto para invadir países, proclamar guerras, torturar presos, masacrar a gente inocente. Defender la democracia suele ser, está siendo en estos mismos momentos que escribimos, el pretexto eufemístico para atacarla. 83. Vida del ser humano. Basta que el lector eche un vistazo a cualquier periódico oficial para comprobar esta máxima moderna. Mientras estas mentiras se van intercambiando, ayer la independencia, hoy la democracia, mañana el medio ambiente, el ser humano en su camino hacia su límite inferior, se irá cargando con más y más estructuras intrusas que lo condicionarán muchísimo más allá de su condición natural, la propia condición humana. Esta desvinculación entre la naturaleza y las estructuras que el establishment crea en contra del ser humano, tienen como modelo ejemplar uno de los estudios científicos preferidos de la doctrina luciferina, la economía. Según la autoridad máxima de la lengua que aquí manejamos la economía sería la ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales mediante el empleo de bienes escasos. Resulta revelador que sea explícitamente la escasez con lo que se define la economía, y no podemos evitar preguntar a los honorables académicos si la economía como ciencia dejaría de tener validez si se demostrara que los bienes son abundantes y no escasos. Existe una vieja y grave desactualización no sólo en los diccionarios, sino también en la noción general del término economía. Otra definición reveladora sería la clásica que ofreció Friedrich Engels, economía es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la distribución y la circulación de los recursos naturales. Esta definición es a la que se adhiere la gran mayoría que piensa que existe una correspondencia entre la economía y los recursos existentes que deberá forzosamente someterse a inflación, la población hace frente al pago de esa deuda trabajando en las corporaciones que ellas sí, explotarán los recursos naturales sin que éstos intervengan en la creación monetaria. El resultado de todo esto es que mientras la deuda, la inflación y la esclavitud humana quedan garantizadas indefinidamente, todas las riquezas se van concentrando en el reducidísimo círculo que ha planeado esta estafa, es decir, los grupos financieros internacionales. Estos grupos proyectan a su vez el mundo corporativista que a su. 85. vez dan sentido y razón de ser a la clase política que se encargará de aprobar leyes, declarar guerras, y en definitiva, tomar las medidas que dan perpetuación al establishment. Por su parte, fuera de este monstruoso trinomio, la población se verá así forzada a trabajar para sobrevivir en un mundo en el que, con una certeza matemática, no tendrá ningún futuro. La deuda cada vez será mayor, la inflación cada vez será más necesaria, y la concentración de riqueza será cada día más obscena. Para desviar la atención de esta inexorable tendencia suicida, a la población se le ofrecerá la ilusión de la posibilidad de acceder a la infrahumana élite que da cuerpo al establishment. ¿Con qué se engaña a la gente en la trampa del dinero? Con más dinero. La posibilidad de un poder adquisitivo hace que la población firme el contrato con el sistema monetario sin saber que está ante su sentencia de muerte, agónica, dolorosa y prolongada. Con miras a este engaño, se adoctrinará a la población en la competitividad, la cual tal y como dijo el infame Adam Smith en su obra la riqueza de las naciones, crea un incentivo para que la gente persevere. Y así, perseverando, perseverando y perseverando, en la búsqueda de una cantidad sin ningún tipo de valor verdadero, el dinero, el ser humano se va hundiendo en la infrahumanidad que, al fin y al cabo, es el objetivo de toda esta trama. Sin embargo, tanto la economía como también la política, la tecnocracia colectivista apoyada en la ciencia moderna no resultan sino retoños circunstanciales de una causa de calado inimaginable hundido en la ciénaga de la inversión del principio metafísico, la doctrina luciferina que aquí señalamos. En otras palabras, podríamos desentrañar cada una de esas estructuras y exponer la esquizofrenia que les da fundamento, sus contradicciones, sus imposturas, sus términos de dobles y opuestos significados, y, sin embargo, sólo estaríamos arañando con suavidad los efectos superficiales de un error mucho más arraigado de lo que podría parecer a simple vista. Destruir lógica.